Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto poder saludarte a ti a todos los maestros del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente, pues aquí en la sana distancia y en el confinamiento, trabajando también, nos ha tocado ir a los medios a los cuales estamos, por supuesto, aquí con Paola Rojas y con el doctor Leonardo Curcio en Grupo Fórmula y también por las tardes hemos estado en Multimedios, en el Canal 6, también ahí andamos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Pero cuéntanos, Fer, ¿qué hay en la agenda política? Te hemos seguido, Jaime, con muchísima atención porque finalmente la actividad en muchos sentidos no se puede detener. Si bien es cierto, se tiene que mantener, por supuesto, estas recomendaciones y atenderlas puntualmente, las recomendaciones que nos van haciendo las autoridades y en este caso, por supuesto, intentar aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos, pero finalmente la actividad continúa y precisamente dentro de esta actividad, también la política, contrario a lo que mucha gente quizás pudiera suponer o pensar, debe de estar continuando, debe de mantenerse, porque precisamente en buena medida la actividad política y las decisiones que se van tomando en torno a la propia actividad política económica nos va a permitir que conforme esto vayamos saliendo finalmente todos juntos de esta situación, bueno, se puedan ir reactivando paulatinamente las diferentes actividades. Y por ello es importante estar muy atentos a lo que el día de hoy vaya a presentar a las cinco de la tarde el presidente de la República en esta frecuencia de sus informes trimestrales que le está marcado, recordemos que prácticamente está cumpliendo ya 16 meses desde que inició esta administración. Y bueno, él ha tenido como parte medular de su estrategia de gobierno, de su puntal de gobierno, esta comunicación de una manera constante, más allá de la que diariamente genera o establece a partir de las denominadas mañaneras, la idea de ir generando informes trimestrales que puedan ir compartiendo con la población, con la ciudadanía, lo que se va haciendo, los distintos elementos mediante los cuales desde la óptica de su administración se va avanzando. En este caso particular, a partir, por supuesto, de la circunstancia en la cual nos encontramos desde el momento mundial en el cual nos hallamos, va a ser muy interesante y muy relevante no solamente conocer lo que desde su óptica pueden ser los elementos más importantes de los últimos tres meses, desde que rindió el anterior en diciembre, pero también, por supuesto, lo que prevé o lo que va a anunciar, se prevé, vaya a anunciar como medidas económicas de apoyo precisamente al sector de la población que tendrán que irse resolviendo en función de lo que en este momento estamos transitando y sobre todo con miras a una vez que esto vaya concluyendo la manera en que se irá reactivando la economía. Esto cobra una vital importancia en el medio del auditorio porque de pronto pareciera que en el caso particular de nuestro país no se está observando con total detenimiento, con mucha tensión, no solo los impactos o los efectos que en este momento puede estar teniendo esta pandemia, sino además lo que puede estar pasando una vez insisto que esto vaya concluyendo la reactivación económica, la reactivación de la vida cotidiana no es simplemente el arrancar un vehículo y vámonos para adelante, justamente inclusive como lo señalaban ahorita en una de las entrevistas muy interesantes que llevaste a cabo hace unos momentos, en donde hablaban, por ejemplo, de la cadena de desarrollo, de producción, y que te decían que es una cadena que arranca nueve meses antes de lo que es propiamente el producto final y el punto en el que concluye este proceso de producción. Imaginemos, por supuesto, que no es tan sencillo como simple y sencillamente tengámoslo ahorita y mañana lo volvemos a arrancar. Son cuestiones mucho más complejas y esto hablando en términos macroeconómicos, por supuesto que tiene una implicación y una complejidad mucho mayor. Por eso va a ser determinante y muy importante, no solamente para estos sectores tan vulnerables, finalmente, como se ha estado señalando permanentemente, en este momento, en esta circunstancia, tendrán que buscar la manera de mantener una circunstancia de no despedir, por ejemplo, a sus empleados, de seguirles pagando en la medida de las posibilidades, incluso los sueldos completos, sabiendo de antemano o ya padeciendo una merma importantísima en la actividad, en el caso de lo que decían, restaurantes o algunas otras series de actividades económicas, los propios hoteles, y donde de alguna manera al momento de reactivar la economía, también, insisto, no será un asunto de que de la noche a la mañana esto pueda retomarse como si nada hubiera sucedido. Por eso, insisto, Jaime, en medio del auditorio, la importancia de estar muy atentos en lo que se va a informar el día de hoy, estar muy al pendiente de cuál será el aterrizaje, más allá solamente de las ideas o incluso las buenas intenciones que se puedan tener por parte del gobierno de que esto se reactive o de que pase rápido, que incluso, como lo mencionó el presidente, hasta salgamos eventualmente fortalecidos de una situación como esta, pero más allá de los buenos deseos o de las buenas intenciones, el analizar y el estudiar con mucho detenimiento las medidas concretas y específicas que se vayan a plantear precisamente para tener la confianza de que una vez que esto concluya, bueno, el país pueda retomar un camino de crecimiento, un camino de desarrollo que en este momento, por lo menos, no se percibe la forma en la que podría resultar tan sencillo como de pronto pareciera se está percibiendo desde el gobierno, Jaime. Leo un tuit del doctor Leonardo Curcio, que puso en su cuenta oficial hace, pues el día de ayer a las nueve de la mañana con veinte minutos, dice, son ya quince meses de gobierno y sigue tenue, pero viva, la esperanza de mensajes claros para la inversión. El domingo es, a mi juicio, la última oportunidad. Punto suspensivo. Y quizá desde el punto de vista de la comunicación precisamente y de la percepción que se pueda tener en general del gobierno, podemos ser coincidentes. Estamos, digamos, sería dramático que no fuera este quizá el momento más crítico que estuviera enfrentando el actual gobierno en términos de una circunstancia que se debe de resolver y que se debe de resolver de manera muy específica y muy concreta, más allá del solo discurso, del solo mensaje. Por eso, sin duda alguna, se podría coincidir. Lo que hoy suceda y lo que hoy se establezca puede ser determinante en términos, valga, de lo que es esta proyección y esta percepción que se puede tener y la expectativa que se puede tener del voto, Jair. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. También veo los comunicados desde la iniciativa privada, veo el comunicado de la Concamín, lo que le mandan al presidente de la República, pero además México es de todo, sobrevivirá, como lo ha hecho siempre, la industria es todo, un sector determina al otro, pero además México crecerá más y se desarrollará mejor. Una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por parte de los empresarios, de las cúpulas empresariales que están, pues sí, pidiendo apoyo y que se tenga una claridad en lo que viene para esta tarde. Gracias, Fer, que estés muy bien, te abrazamos a distancia y esperemos verte pronto. Abrazo a la distancia, que hay muy bonita, excelente domingo. Gracias, que estés muy bien. Vamos a una pausa, 9.19, ya volvemos.